Bienvenido a este nuevo vídeo de Financial Mentors. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a que te suscribas haciendo clic en el botón suscribirse debajo de este vídeo. Y confirmalo dando clic en la campanilla. Así no te perderás ningún tema importante que de seguro te serán de utilidad para mejorar tu educación financiera y desarrollo personal. Si ya eres parte de nuestra comunidad, no olvides dejar tu comentario y compartir el vídeo. Ayudará a muchas personas. Empecemos. En la vida se atraviesan diferentes situaciones. Algunas de ellas son conocidas y por lo tanto no representan un problema o dificultad. Pero otras salen de lo habitual, rompen con tu rutina y podrían desencadenar una crisis. Sin embargo, según el padre rico de Robert Kiyosaki, estas situaciones nuevas podrían desencadenar una gran oportunidad. Las crisis accidentales son aquellas situaciones en la que no estabas preparado para recibirlas. Ocurren de repente y eso rompe con tus puntos de apoyo. Roban los ahorros de tu vida, te quedas sin empleo, dan un golpe brusco en la economía que perjudica duramente tu negocio. Ante una crisis puedes adoptar distintas posturas. Lo primero, puede que no sepas qué hacer y te estanques. Otras veces puedes terminar sobreadaptándote. Esto significa que sigues adelante sin poder salir de la angustia que la situación te provoca. Por ejemplo, trabajas en un empleo que te genera estrés continuamente perjudicando tu salud. Pero en lugar de buscar una salida, por sentirte encerrado en la crisis permaneces sobreadaptándote. Es decir, trabajar y hacer todo por permanecer en tu zona de confort sin resolver el problema. Bueno, por lo general, la palabra crisis se relaciona con peligro o catástrofe. Pero usted, tiene que comenzar a ver las crisis como una gran oportunidad que puede transformar radicalmente tu vida para bien. Muchas personas hicieron una gran fortuna aprendiendo a moverse en épocas de crisis. Robert Kiyosaki realizó muchas compras de bienes raíces cuando el mercado inmobiliario estaba en un nivel muy bajo. De allí la frase, cuando todos venden, tu compra. Y cuando todos compran, tu vende. Básicamente es comprar barato en una mala época, esperar y vender más caro en una época mejor. Pero para lograr esto hay que ver las crisis como una oportunidad. En el libro Padre Rico Padre Pobre, describe una situación de crisis que vivió Robert de pequeño con la siguiente frase. Al no recibir pago en la tienda en la que trabajaba, me vi obligado a usar mi imaginación para identificar alguna oportunidad para hacer dinero. El hecho de trabajar sin recibir ningún pago, generaba una crisis en Kiyosaki. Así que Robert ejemplifica que nuestra mente tiene la capacidad de habilitarnos recursos intelectuales de solución. Él utilizó su imaginación para identificar oportunidades de hacer dinero. Pero si no hubiese tenido la necesidad, es decir, si no hubiese estado en esa situación de crisis, probablemente no hubiese accionado sus potenciales recursos intelectuales. Una de las frases del libro Padre Rico Padre Pobre que ilustra este tema es la siguiente. La vida es la mejor maestra, la mayor parte del tiempo la vida no te habla, solo te empuja de un lado a otro. Y con cada empujón te dice despierta, hay algo que quiero que aprendas. Si ahora mismo la vida te está empujando de un lado a otro. Reflexiona sobre los recursos que tienes para hacerle frente y obligate a pensar. La salida existe y tu mente se encargará de dártela o de contactarte con quien sepa cómo hacerlo. Muchos emprendedores, incluso Robert Kiyosaki, lograron plantar las bases para un futuro multimillonario en momentos de crisis. Vieron una oportunidad cuando la mayoría optaron por estar preocupados, temerosos y deprimidos. Cuando los vientos de cambio soplan, algunos construyen refugios y se ponen a salvo. Otros construyen molinos y se hacen ricos. A continuación, le diremos 7 oportunidades para aprovechar en una crisis. En tiempo de crisis se dan grandes cambios. Por lo tanto, surgen nuevas necesidades a cubrir. Por ejemplo, las personas comienzan a comprar de diferente manera. Cambian sus hábitos de compras, lo que produce que comiencen a nacer nuevos nichos de mercado. Las grandes compañías suelen retirar del mercado sus productos menos exitosos. Dejando un agujero que puede aprovechar un pequeño emprendedor para entrar al mercado. 3. Costos bajos. Los costos son menores por la ley de oferta y demanda. Lo que nos puede permitir obtener ganancias desde el inicio del proyecto. 4. Foco. La atención se centra en la rentabilidad del negocio. 5. Optimización, es dinero. Los gastos y las inversiones se tienden a optimizar. Y luego de la crisis, esa optimización puede convertirse en una gran rentabilidad. La necesidad lleva a apalancar todos los recursos. Nuestra mente tratará de mejorar todos los circuitos del negocio. Se mantendrá atenta y creativa para darnos soluciones que en condiciones normales no haría. 6. Mano de obra calificada. Hay más personal disponible para reclutar a costos menores que en épocas de dinero. 7. Poco que perder, millones por ganar. En tiempo de crisis, emprender es ideal. Porque si el proyecto no resulta bien, siempre se puede volver a buscar un empleo. Pero si sale bien, el proyecto debería crecer exponencialmente al ritmo de la recuperación económica. Muchas de las empresas que hoy son multinacionales, nacieron en épocas de crisis o pasaron por alguna crisis, y quedaron al borde de la quiebra. Pero pudieron salir a flote centrándose en la rentabilidad y optimizando sus recursos. Luego, al salir a flote por toda la experiencia adquirida y el trabajo enfocado en ganar más con menos, se hicieron imparables. Ahora, te contaremos cómo Robert Kiyosaki, logró revertir a su favor las grandes crisis que se presentaron en sus negocios. Kiyosaki menciona que uno de los mejores consejos que recibió del padre rico, fue el de tratar de reconstruir un negocio en vez de huir sin enfrentarse a los problemas. Este consejo lo recibió mientras su primera compañía estaba pasando por una gran crisis económica, el padre rico le dijo. Si en vez de huir te quedas y buscas cómo resolver este difícil problema. Cuando lo hayas superado, tu inteligencia financiera habrá aumentado. Y es así que Robert enfrentó su primera crisis. Uno de los primeros negocios de Kiyosaki consistía en la fabricación y venta de carteras de nylon y velcro para surfistas. En un año, solo este negocio lo convirtió en millonario. Y fue algo realmente explosivo. El dinero, como él decía, llegaba en carretadas. El éxito de este negocio fue tan rápido como efímero. En poco tiempo las ventas comenzaron a caer y llegaron las deudas. Que todo esto pase en tan poco tiempo, es muy abrumador. En este punto, Robert se encontraba con un gran deseo de declararse en quiebra y dejarlo todo. Pero su padre rico lo animó y lo persuadió para que remonte su empresa nuevamente. Resolver problemas es el camino hacia la riqueza. Las ventas habían caído de forma tan repentina porque su competencia copió velozmente su producto, y comenzó a venderlo 10 veces más barato. No había forma de que Robert compita de igual a igual. Pero ahí, Kiyosaki entendió que hay momentos en los que conviene reinventar el negocio y no crear uno nuevo desde cero. Por lo tanto, Robert Kiyosaki optó por primeramente reorganizar la empresa y comenzó a buscar un nuevo nicho de mercado. Para ello, necesitaba convertirse en una marca de prestigio. Esa sería una buena estrategia que le permitiría justificar el precio superior de su producto. Así fue como entonces se topó con el mundo del rock and roll. Consiguió los derechos para poder utilizar el nombre de varios solistas y grupos de rock en sus carteras. Teniendo el nombre de bandas famosas en sus carteras, pudo aumentar el precio de las mismas. Aunque tenía que pagar regalías a los grupos musicales por el derecho a utilizar sus nombres. Esto le permitió ingresar a mercados mucho más grandes y a miles de minoristas de toda la Unión Americana y del mundo. Si ves un problema y todos huyen, tú quédate, resuélvelo y ganarás dinero. Pero para el año 1981, tuvo que enfrentarse a su segunda crisis. Los piratas volvieron a atacar. Como se suele hacer con cualquier negocio exitoso, estos piratas replicaban sus carteras con marcas de bandas de música y las vendían ilegalmente. Es decir, sin pagar por el uso de los nombres a las bandas. Luego de pagar un dineral a abogados, Robert Kiyosaki se dio cuenta que los piratas se seguían enriqueciendo y los abogados también. Pero su negocio estaba comenzando a perder. Por lo tanto, para resolver esta segunda crisis, optó por hacer caso a un viejo dicho que asevera lo siguiente. Si no puedes con ellos, úneteles. Viajó hasta los países donde yacían su competencia desleal, y se unió a los piratas. Les otorgó una licencia a sus competidores para que fabricaran las carteras para él. Una solución muy astuta. Aprendió que la competencia también puede trabajar a tu favor y ambos pueden beneficiarse. Sus costos de producción bajaron y además se ahorró mucho dinero en litigios legales. Él seguía conservando legalmente la licencia de las bandas de rock. Pero ahora, los piratas ya no representaban a la competencia. Ahora eran sus fabricantes a bajo costo. Para el año 1982, salió al aire por primera vez un canal de televisión puramente musical. Con esto, las ventas de carteras con el nombre de las bandas de rock se fueron a las nubes. La magnitud del problema es inversamente proporcional al emprendedor. Luego de dos años muy prósperos, Robert Kiyosaki decidió vender su parte del negocio a sus dos socios. Y junto a su actual esposa Kim, decidieron montar una compañía de educación en negocios. Con esta decisión, Robert y Kim, se enfrentaron a la tercera crisis. Dicho por el mismo Kiyosaki. Nunca pensé que hubiera una diferencia tan grande entre vender un producto y vender educación. El año de 1985, fue el peor de nuestras vidas. Robert ya había estado en bancarrota antes, pero Kim no. Llegaron a agotar todos sus ahorros hasta el punto de tener que dormir en un auto. Aún así, trabajaron juntos para crear una compañía internacional dedicada a la enseñanza de técnicas empresariales y de inversión. Con oficinas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá. No pararon hasta hacer rentable esta compañía y luego, la vendieron. Para 1994, lograron retirarse y vivir libres financieramente. Recibiendo dinero mes a mes de sus inversiones en bienes raíces para toda la vida. Kiyosaki cuenta que el proceso de remontar cada uno de sus negocios fue doloroso, difícil, y le costó varios años. Pero fue una de las mejores enseñanzas que pudo obtener. No se llega al éxito sin perseverar. Las oportunidades llegarán. ¿Usted, está preparado para ese momento? Si crees que es importante el tema tratado en este video, recomienda a tus amigos a que se suscriban a este canal. Compártelo en las redes sociales. Deja tu comentario y recomienda el video si te parece que puede ayudar a otros. Te dejamos un cordial saludo. Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!